Música Esta cielo y doles y esta mano llena promiso Pronto lloverá lo prometido Quiero ver si la lluvia se nace en orgullos Como no me da algo mejor largo Cuando las gotas frías yo que encuentro los vidrios Pero si quizás hay otra huella Y una pista de magia absorbiendo la vida Con felicidad para la muerte Como pasar por alto la carencia olvidada Siempre caerá bendita nueva Noche serenada y tanta luz por venir No hay esclavitud en sus promesas Y los ojos pertejos no se agita el amor De que nacida de las miradas Y una pista de magia absorbiendo la vida Autenticidad para la muerte Gracias Gracias